Me desvincularon del club deportivo Guayurquiza, así que el 5 de enero me llamó mi técnico y me dijo que no formaba más parte del plantel. La profesionalización es lo que venimos pidiendo todas las jugadoras de fútbol. A mí el técnico me dijo que era una decisión futbolística y bueno, yo acepté eso, pero tomé las medidas que me parecieron necesarias para reclamar por mis derechos. Nosotras como jugadoras de fútbol no podemos vivir de esto, así que tenemos que salir a buscar otros medios para subsistir. Así que nada, la realidad es esa, es una realidad completamente diferente a lo que se vive como un jugador de fútbol. Pero bueno, somos trabajadoras del deporte, pero tenemos estas diferencias con lo que son los futbolistas hombres. Con AFA es completamente, no tuve nunca ningún problema, nunca pasó nada al respecto, solamente lo que pido es el cese de la inacción, que hagan algo al respecto con este caso y con todos los casos que son como el mío.